Esta es la fecha exacta en la que debes quitar tu árbol. Colocar el árbol de Navidad y sus adornos es un momento especialmente esperado durante estas fechas, tanto si optas por un árbol natural como uno artificial. Pero después de Navidad, todos los años surge la misma pregunta. ¿Cuándo hay que empezar a desmontar el árbol y guardar los adornos? Hace unos meses, un estudio realizado por un psicoanalista inglés mostró que cuando antes se instale el árbol de Navidad, más impacto positivo trae en la moral. En un mundo lleno de estrés y ansiedad, a la gente le gusta asociarse con cosas que les hace felices y las decoraciones navideñas evocan fuertes sentimientos de la infancia. Ahora, la tradición dicta que el árbol y los adornos navideños se retiren al 6 de enero, Día de Reyes, que marca el fin de las fiestas. Otras personas son más radicales y prefieren quitarlos el primer día del año. Pero que no cunde el pánico, porque también puedes conservar tu árbol hasta finales de enero.